Nacional Perú, Aldo Ulises Muñoz Higal Perú, muy contento, salón a todas las juntas vecinales de la Dipol Sur 3 A mis amigos de la... ¡Las chicas en la Zundrita! 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 ...de nuestro excelentísimo presidente de la República... Por último, quiero decirle a todos, amigos, ustedes, los integrantes de nuestra Junta de Vecinales que por intermedio de estas actividades preventivas y de protección y proyección social lograremos paz, tranquilidad, bienestar para nuestros ciudadanos en los distritos que conforman la División Policial Sur 3. Queridos vecinos, quiero agradecer a Dios porque me permite saludar a cada uno de ustedes. Son tiempos muy difíciles que nos ha tocado vivir. Es por ello, extiendo mis condolencias a nuestra Policía Nacional del Perú, que es una de las instituciones que más efectivo policial ha perdido. Y había un mensaje para nuestra Policía Nacional. Sienten ustedes orgullosos que han servido con vida al guía de su país. Y resalto a cada ciudadano que por voluntad y motivación de nuestra Policía, hoy nos acompaña en esta juramentación. Y qué honor para nosotros tener al excelentísimo señor Presidente de la República, que hoy nos acompaña. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¡Que se yende el calor! Gracias, señor Presidente. Usted enaltece y le levanta la moral al pueblo. Hoy nos encontramos en este centro poblado rural guayabo de Pachacama, que abre la puerta para todos ustedes. Pero quiero dar la bienvenida a nuestro señor Presidente, José Pedro Castillo Terrones, de los cuales pido darle un fuerte aplauso. ¡Di que se sienta! ¡Que se sienta! ¡Todo Limasur! Que hoy tenemos un Presidente que viene trabajando de cerca al pueblo. ¡Viene de un recorrido largo! Pero aún así, se ha dado el tiempo a decirle a ustedes gracias. Gracias porque ustedes son la fortaleza de la Policía Nacional del Perú y los gobiernos locales. ¡Hoy tenemos, señores Generales de alto nivel! ¡Señores Alcaldes! ¡Una gran comitiva! Y para ello es importante resaltar la presencia de ustedes de una forma voluntaria que se asume a ese trinomio conjunto con nuestra Policía Nacional del Perú, gobiernos locales y ustedes que son fundamentales en este trabajo. y ahí me quiero detener para dar mis elogios al señor Coronel José Barbosa Rojas, un hombre que viene trabajando incansablemente aquí en Limasur uniendo esfuerzos siempre con los gobiernos locales, con ustedes que son parte de la red de cooperantes, que día a día hacen un alto a su familia para ayudarnos en la seguridad ciudadana. Y quiero agradecer a los señores comisarios por sumar su esfuerzo, se ve su trabajo y siéntanse orgullosos ustedes, señores comisarios, que vienen haciendo una gran labor en sus comisarías. Es por ello el Coronel José Barbosa Rojas está en una institución muy importante para el país y que también la Policía Nacional del Perú se debe sentir orgullosa de tener un Coronel como él que trabaja incansablemente la 24 horas del día recorriendo las comisarías, los sectores y nosotros los gobiernos locales nos sentimos muy orgullosos que hoy esté acá en Limasur trabajando de la mano con cada uno de ustedes. Señor, excelentísimo señor presidente, hoy los centros poblados, en especial Guayabo, le dan la bienvenida y quiero pedirle a usted, señor presidente reconcilio a nuestro país unamos esfuerzos siempre para garantizar que el crecimiento y el desarrollo de esta gran nación no se detenga. Es por ello felicito a cada miembro de nuestra Policía Nacional del Perú por sus esfuerzos a ustedes, juntas vecinales e invocarles que este juramento que hemos hecho hoy públicamente sea en bien de la seguridad ciudadana y cuenten que la Municipalidad de Pachacama conjuntamente con los alcaldes estamos para sumar esfuerzos. Muchas gracias a todos y que Dios nos ayude a seguir perseverando en el tiempo. Muchas gracias, señor presidente por su presencia aquí en el centro poblado de Pachacama. Muchas gracias. Señor comandante general de la Policía Nacional, y su entorno policial señor alcalde de Pachacama dignas autoridades compañeros queridos vecinos queridos hermanos queridos compatriotas muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes el día de hoy para mí también es muy honroso estar frente a ustedes no solamente para ser testigo presencial en un acto de juramentación cuando veo levantar cientos de manos de la comunidad organizada de la autoridad y de nuestra Policía Nacional no solamente es orgullo de la patria sino veo que por dentro hay un deber ciudadano el deber nos llama pero también como autoridad estoy llamado y estoy obligado no solamente a reconocer sino a trabajar con ustedes y a luchar contra la delincuencia contra los delincuentes de todo pelaje chicos y grandes y por eso desde acá invoco a toda la vecindad a todas las comunidades en todo el país que tenemos que llevar este ejemplo que tenemos que llevar este espíritu de unidad para luchar por una comunidad tranquila por un barrio sano un barrio oculto pero paralelamente a este esfuerzo también es importante volver a revalorar a la familia volver a dar la oportunidad y el espacio a las instituciones a la policía a las municipalidades a la comunidad organizada y a la familia porque entiendo de que la delincuencia esos jóvenes esas personas que se han delicado a delinquir vienen de algunas familias también que han tenido problemas en su entorno en su integridad en su formación y hay que recuperar a las familias y en el marco de estas juntas vecinales que me hace recordar claramente el papel mío como rondero cuando terminaba mi labor de maestro de lunes a viernes inmediatamente integrarme a mi turno de ronda a las 8 de la noche gracias a los hermanos ronderos me imagino que acá en este seno también hay personas que tienen esa experiencia pero también nos preocupa que a pesar del trinomio de la fuerza de la unidad que haga la policía la municipalidad y el barrio encontramos delincuentes que son reincidentes varias veces en la calle varias veces haciendo lo mismo yo pregunto ¿a quién le corresponde entonces sumarse a esta tarea? ¿a quién le corresponde? hay que decirlo con fuerza que se comprometa y se cumple el pleito para combatir la delincuencia porque en el mismo barrio de la misma zona encontramos a los mismos que a pesar de que la policía el barrio organizado la vecindad organizada la municipalidad deja en manos de la autoridad para que se corrija y seguimos en las situaciones de reincidencia por eso nosotros decíamos también que es necesario en los lugares que corresponda implementar como lo hacemos en las zonas urbanas con nuestra hermosa policía cuantas actas cuantos convenios hemos realizado con las rondas campesinas y con las rondas urbanas pero también reconocemos de que también en algunos en algunos lugares las rondas han cometido algunos excesos y se han corregido y eso es importante decirlo acá que no cometamos exabruptos creemos creemos importantes decirle que juntos vamos a sacar adelante a nuestro país juntos vamos a luchar por estos flagelos pero también los invoco así como nos juntamos para combatir la delincuencia juntémonos también para encaminar el desarrollo del país para construir una patria más justa al lado de estos niños que son la esperanza de nuestra patria a través de ustedes quisiera dejar también ese compromiso para que el gobierno el vecindario la autoridad local y nuestra policía también empecemos a trabajar para tener a partir de marzo la escuela segura el jardín seguro el colegio y la universidad segura porque vamos a trabajar para que nuestros estudiantes regresen ya a las aulas para que estén protegidos nuestros niños el padre de familia y los maestros también por eso no podemos nosotros estar religados y al delincuente que es reincidente yo desde acá convoco al Congreso de la República que también es necesario que se agende un proyecto de ley para que se viabilice de qué manera tenemos que dar algunas sanciones severas a la delincuencia reincidente compañeros hermanos y vecinos venimos de esta lucha venimos de ese espacio que siempre hemos contribuido no solamente a la delincuencia común sino a aquel flagelo como fue el terrorismo de esa región de Cajamarca en la provincia de Chota nunca pisó esa tierra el terrorismo por el contrario hemos contribuido a la pacificación del país y hay que luchar para que estos flagelos ya cesen de una vez por todas habíamos conversado ya unas semanas atrás con los ministros para que demos todas las facilidades al barrio seguro que el barrio también no le falte su alimentación no le falten los servicios no le falte la salud como un hospital no le falte el agua porque eso se tiene que emprender de qué vale que tengamos muchos esfuerzos cuando tenemos niños con el estómago o familias con el estómago vacío en la mañana estuvimos también haciendo una convocatoria a nuestros hermanos a las personas con discapacidad venimos de la provincia de Andahuaylas entregando unos tractores a la comunidad porque también es necesario que desde el último rincón del país el gobierno garantice la seguridad alimentaria quien no ha comido una papa quien no come un arroz quien no come un maíz de donde viene quien no mantiene si no nos mantienen los hermanos agricultores cuidemos también a nuestros hermanos que son y que conviven en la chacra de donde venimos señor alcalde le espero el palacio para ver la necesidad de Pachacama para ver de qué manera impulsamos no solamente la seguridad sino también el desarrollo de este pueblo de este distrito viva viva la junta vecinales viva los barrios seguros viva la policía nacional viva el Perú muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes muchas gracias 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 Gracias.